En este día histórico encontramos el caso ejemplar de empresarios del calzado comprometidos con el perdón y la paz. Estrenemos porque se siente increíble hacerlo. Banco de Bogotá, somos Grupo Aval. Mauricio Otero es un empresario de la industria del cuero y el calzado en el valle. En su empresa, que aunque pequeña y con tan solo seis años en el mercado, dice que la consigna, más allá de lo comercial, es la responsabilidad y el compromiso por la generación de empleo, pero sin exclusión. Por eso tiene empleados desmovilizados de las FARC y también víctimas del conflicto armado. El CDP del cuero, una entidad excelente que está apoyando a estos jóvenes, les está dando la oportunidad de que aprendan y ahí es donde entramos nosotros las empresas a apoyar este proceso. Sostiene que sus empleados son hombres y mujeres llenos de ilusión que con un trabajo digno están logrando transformar sus vidas. La empresa tiene 25 personas en este momento porque son una empresa pequeña y de desmovilizados y desplazados pueden haber unos seis o siete en este momento. Para ellos es cómodo sentirse que son aceptados en la sociedad y que cualquier empresa está dispuesta a aceptarlos. No debemos marginar a las personas. Cuando marginamos a las personas lo único que estamos logrando es crear más enemigos para Colombia y Colombia no necesita enemigos, Colombia lo que necesita es amigos. Y es que en Colombia esta industria es uno de los sectores que le abrió las puertas a aquellos que decidieron cambiar las armas por el trabajo en el cuero y el calzado. El total hemos capacitado alrededor de 10 mil personas, de estas alrededor del 50%, fácilmente 5 mil personas. En los últimos cinco años han sido parte de esta población. El trabajo de muchas víctimas del conflicto hecho arte se puede apreciar hoy y mañana en la exposición Pacific Leather que se realiza en el Orquideorama de Cali.